Buenas tardes con todos. Es para mí un honor y una satisfacción poder estar en esta reunión con todos ustedes para hablar de algunos asuntos que son de interés verdaderamente de todos. Los desafíos de la tributación a la salida de la crisis. El título que hemos propuesto contiene una expresión de deseo que nos encontremos precisamente en una situación de salida de la crisis y que esa salida esté comenzando ya. Así que nos disponemos a enfrentar ese camino que seguramente ha de ser complicado, ese camino de salir de la situación en la que nos hemos visto sumidos a raíz de la crisis sanitaria que todos bien conocemos. Y entonces la idea que hoy nos proponemos es hacer una visión de panorama para saber a qué nos enfrentamos, qué tenemos en manos, qué tenemos entre manos y qué es lo que deberíamos esperar de cara al futuro. Sobre lo que hemos tenido hasta la actualidad. En materia tributaria se han dictado disposiciones de diversa naturaleza. Son clasificables de diversos modos. Básicamente podríamos decir que se han publicado disposiciones de contención y disposiciones de reactivación. Las disposiciones tributarias han sido esencialmente disposiciones de contención. Han consistido en postergación o ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias y facilidades de pago. Ambas disposiciones han estado destinadas a conservar la liquidez de los contribuyentes. Las medidas de reactivación se aprecian mucho menos. Aún cuando sobre eso vendremos hacia el final de esta participación, porque creo que por lo menos algunas de ellas tienen una medida de audacia que es bueno volver a practicar en nuevas medidas que puedan ayudarnos a salir de una crisis como esta. Enfrentamos entonces en medio de una situación, de esta situación, una tensión entre las necesidades crecientes de todos, de los entes empresariales en general, y el propósito recaudatorio. Se caracteriza porque ha caído la recaudación y ha caído la producción. En la caída de recaudación en marzo y abril, la caída ha sido de 28,5 puntos porcentuales. Y en mayo, con relación al mismo mes del ejercicio anterior, los ingresos tributarios han sido de 7.298 millones de soles, que representa, según la propia SUNAT, una caída del 19,8% en términos reales respecto de mayo del año 2019. Esto se suma a un crecimiento negativo. El mes de abril tuvimos una caída del PBI del orden del 16,3% y en abril, que fue una cifra que crispó los nervios a todos, tuvimos una caída del 40,5%. Teniendo la visión esperanzadora de que los siguientes meses sean mucho mejores, se espera y se proyecta una caída anual del PBI del orden del 12 al 14%. Si esa es la situación, ¿cómo vamos a cuadrar las cifras en las cuentas nacionales? El presupuesto anual, ¿cómo debería cuadrarse? Y además el presupuesto del año 2021. Probablemente las primeras ideas que surjan sean endeudamiento y una mayor recaudación. Hemos tenido ya niveles importantes de endeudamiento y es posible que tengamos que recurrir a esa medida alguna vez más. Y la otra medida, que es la que nos sobresalta, es la de la necesidad de obtener una mayor recaudación. Pero una mayor recaudación sobre la base de unas empresas que precisamente están intentando salir de la crisis. Un incremento de la presión tributaria es un concepto del que algunos comienzan a hablar, pero es complicado hacerlo en épocas de crisis, porque precisamente la presión se desvanece cuando se incrementa la informalidad. Y la tendencia en estas situaciones a que la formalidad se incremente es sumamente notoria. Entonces, es posible que se produzcan hacia futuro modificaciones tributarias. Las que se han producido a día de hoy son modificaciones de contención. Es probable que tengamos que enfrentar disposiciones tributarias de cara al año próximo que probablemente no resulten o representen algún nivel de preocupación para todos. Es probable que se intente una modificación en la estructura de impuestos y un incremento en las fiscalizaciones que tenderán a tener eficacia recaudatoria. Y eso nos preocupa, porque la situación de todos es la de una situación de un difícil financiamiento de actividades, de una disminución de oferta, pero también de una disminución significativa de la demanda. Cómo crecer en medio de esas dificultades es algo que deberíamos enfrentar con más seriedad antes de echar mano de sencillos expedientes, cómo establecer una recaudación sobre la base de los contribuyentes activos que quedan. Las empresas, entonces, deberían actuar en un marco de plena libertad y de promoción de sus actividades, ante una situación que, como ya he mencionado, se caracteriza por el riesgo de una gran informalidad. ¿Qué hay, qué hubo a nivel de disposiciones tributarias? Se produjeron, en medio de estas disposiciones de contención, que son esencialmente las tributarias, algunas modificaciones en el cronograma de vencimientos, en principio aplicables a los contribuyentes que habían obtenido hasta 9.660.000 soles en el ejercicio anterior. Esos ingresos netos de 2.300 unidades impositivas tributarias resultaron incorporar a muy pocos contribuyentes, así que a los pocos días se amplió este límite y las modificaciones en el cronograma se incrementaron hasta los contribuyentes que habían percibido al nivel de 5.000 unidades impositivas tributarias, que representa 21 millones. Eso significa que los contribuyentes que habían recibido hasta 21 millones podían posponer el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero no los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos superiores a 5.000 unidades impositivas tributarias. Ellos han debido cumplir sus obligaciones en los meses de marzo y abril de este año. Así que la recaudación por hoy se sustenta en el pago de sus impuestos. Esas medidas de contención han supuesto que los principales contribuyentes con ingresos hasta 5.000 unidades impositivas tributarias pudieron posponer sus declaraciones, me refiero a la declaración jurada anual de impuesto a la renta de 2019, han podido posponerla hasta junio. Precisamente hace un par de días, el 24, han empezado ya los vencimientos y entonces son estas las oportunidades en las que estarán cumpliendo al haberse diferido el plazo para el cumplimiento de estas obligaciones. Para los demás contribuyentes, que no son principales contribuyentes, pero con ingresos hasta 5.000, el plazo se extiende un poco más y ellos podrán presentar sus declaraciones hasta los meses de julio y agosto, según se ve en el cronograma. Lo propio ocurrió con las declaraciones mensuales. Las declaraciones mensuales de los meses de febrero, después se ajustó para enero, pero entonces hablamos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de este año, evidentemente los contribuyentes presentaban dificultades para el cumplimiento de esas obligaciones. Así que lo que se hizo es publicar resoluciones de superintendencia que han diferido también el cumplimiento de estas obligaciones. Los principales contribuyentes y los que no lo eran, que tuvieran ingresos hasta 2.300 unidades impositivas tributarias, han podido cumplir sus obligaciones, las de febrero en junio, o sea, inicios de junio de este año, y los que no eran principales contribuyentes podrán hacerlo hasta inicios del mes de julio también de este año. Las obligaciones de marzo, abril, mayo, junio del 2020 para los principales contribuyentes con ingresos hasta 5 unidades impositivas tributarias podrán ser cumplidas entre los meses de junio, julio y agosto de este año. Y los mismos contribuyentes que no tienen la condición de principales, o sea, cuyos ingresos sean hasta 5.000 unidades impositivas tributarias, podrán cumplir sus obligaciones de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto entre los meses de julio, agosto, septiembre, septiembre y octubre de este año. ¿Cómo se aprecia? Lo que ha otorgado el Estado en estos casos ha sido un diferimiento, una postergación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque en muchos casos se ha producido una abrupta paralización de labores. El día 15 de marzo nos tomó a todos por sorpresa es el anuncio del inicio del estado de emergencia y consecuente paralización de la mayoría de las labores o de la mayoría de las actividades económicas y productivas en el país. Entre las medidas de contención se ha dictado una de importancia en esa situación en la que por situación de fuerza mayor no se podían cumplir las obligaciones tributarias, habría resultado absurdo que se cobrarán además o que se aplicaran sanciones por el incumplimiento de las obligaciones. Por eso, con buen criterio, la Administración Tributaria ha aplicado algunas disposiciones. Ha aplicado los, ha prorrogado los plazos máximos de atraso en los registros de ventas e ingresos y otros registros electrónicos, según cronogramas que seguramente son del conocimiento de todos ya. Y además dispuso que en ejercicio de su facultad discrecional de no aplicar sanciones, durante el lapso que dure la emergencia no se van a aplicar sanciones en las que pudiera haber incurrido alguno de los contribuyentes. Hay una medida de interés y de importancia. Se han reducido las tasas de interés moratorio. La resolución de superintendencia 053 vigente desde el año 2010 establecía una tasa de interés moratorio para las obligaciones tributarias de 1,2% mensual para las obligaciones en moneda nacional y de 0,60% para las obligaciones en moneda extranjera. La tasa pasa a ser, a partir del 1 de abril del año 2020, según la resolución 66 del 2020, del 1% para el caso de las obligaciones en moneda nacional y del 0,5% para las obligaciones en moneda extranjera. Para la devolución de los pagos indebidos o en exceso, la tasa es un poco menor. Será de 0,42% para los pagos en exceso en moneda nacional y 0,25% para los casos de pagos en exceso en moneda extranjera. Hay una disposición que se estableció para la aplicación del arrastre de pérdidas. Como bien sabemos, el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que se puede arrastrar las pérdidas en uno de los sistemas. Si este ejercicio tengo pérdidas, entonces puedo aplicarlas en los cuatro años siguientes. Si no agoto las pérdidas contra la renta que se genera en los cuatro años siguientes, al quinto año esa renta la pierdo. Para no perder, la otra opción es compensamos la pérdida neta total contra el 50% de las rentas que se generen cada año hasta agotarlas. Así que si las aplico contra el 50%, puedo aplicar esa pérdida durante cinco o seis años, los necesarios, hasta que la pérdida se agote totalmente. Bueno, pues ese es el sistema actualmente vigente y el que fue introducido como una medida de contención a través del Decreto Legislativo 1481 es una modificación en el primero de esos sistemas. Los cuatro años para agotar las pérdidas se han elevado en un año a cinco años. Se computa su aplicación a partir del ejercicio 2021. Así que las pérdidas, que seguramente pueden ser muchas, en que se incurran en este ejercicio 2020, pueden arrastrarse año a año durante cinco años. Si al cabo del quinto año no se ha compensado completamente la pérdida, el remanente se perderá si es que se elige la opción del sistema A a que nos hemos referido. Como estas medidas, se han aplicado también otras, como un régimen especial de depreciación para contribuyentes del régimen general. Esta medida tiende a la inversión. Es un incentivo para la inversión, más que propiamente una medida de contención. Las tasas de depreciación de diversos bienes del activo fijo, a partir del ejercicio 2021, los edificios y construcciones pueden depreciarse hasta en cinco años, a una tasa de 20% anual, ¿no es verdad? Siempre que la construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero del año 2020 y que al 31 de diciembre del año 2022 hubiera un avance de obra de por lo menos el 80%. Naturalmente, las disposiciones analizan casos particulares, regulan situaciones especiales, que por la menor amplitud de esta charla no podemos abordar. Estamos tratando simplemente de hacer una revisión a modo general de las disposiciones que se han emitido. Esta modificación de tasas también afecta bienes muebles, equipos de procesamiento de datos, maquinarias y equipos, a unas tasas notoriamente altas que permiten una depreciación acelerada. También estas tasas de depreciación fueron contempladas para un ámbito de la economía que probablemente sea fuertemente afectado como motivo de la crisis. Hospedajes, agencias de viajes y turismo y otros. Para el ejercicio 2021-2022, los edificios y construcciones van a poder depreciarse a una tasa del 20% anual siempre que se trate de activo fijo afectado a estas actividades, hospedajes, agencias de viaje, turismo o la realización de espectáculos públicos culturales no deportivos. Cuando no resulte aplicable el régimen anterior y asimismo pueden depreciar vehículos en razón del 33,3% anual. Se ha dispuesto entre las medidas de contención la suspensión o modificación de los pagos a cuenta mensuales de los periodos abril a julio del año 2020. El decreto legislativo 14.7.1 permite en estos casos comparar los ingresos de los ejercicios 2019 y 2020. Si como consecuencia de esa comparación que debe hacerse mes a mes, si como consecuencia de esa comparación resulta que los ingresos han disminuido en más de un 30%, se suspenden los pagos a cuenta. Si la disminución es hasta un 30%, entonces se calcula en el tributo con arreglo al artículo 85 de la ley de impuesto a la renta. Una vez determinado el tributo se multiplica por el factor de 0,5846. Significa que el tributo que normalmente habríamos establecido con arreglo al artículo 85 se reduce a poco más de la mitad. Si no hay diferencia, si no hay disminución, no se suspende ni se reduce el pago de cuenta. Y se han dado disposiciones de fraccionamiento. Se ha dispuesto en principio la prórroga del vencimiento de la cuota de fraccionamiento para las cuotas de marzo, abril, mayo y junio del año 2020. La fórmula es que si no se han pagado basta con que se paguen hasta el 31 de julio del 2020 y no se producirán los efectos previstos para el caso del impago, que normalmente era la pérdida del beneficio del fraccionamiento. Pues no, no se perderán si son pagadas hasta el 31 de julio del año 2020. Este régimen de aplazamiento establecido por el decreto legislativo que tenemos ahí a la vista, que es el, decía, que este decreto legislativo que tenemos a la vista que es el 1487 regula el acogimiento a un régimen de aplazamiento o fraccionamiento que puede estar referido a todos los tributos administrados por la SUNAT. Incluye tributos, intereses, intereses por pagos a cuenta ya vencidos y los pagos a cuenta de enero a marzo del año 2020, así como multas por comisión de infracciones tributarias y los, pueden ser incorporados los saldos de fraccionamientos y aplazamientos anteriores. No se comprenden las deudas por tributos retenidos o percibidos, así como las deudas comprendidas en procesos de liquidación. Los requisitos es que efectivamente se hayan disminuido los ingresos, que no se cuente con un saldo mayor al 5% de la unidad impositiva tributaria en la cuenta de detracciones porque entonces se asume que se tiene un mínimo de liquidez y el otorgamiento de garantías para las deudas que se quieran acoger a fraccionamiento que estén cercanas al medio millón de soles. Naturalmente, no se otorga el fraccionamiento a los contribuyentes que hubieran recibido una condena por la comisión de delito tributario aduanero, así como por aquellos que estén inmersos en procesos por corrupción de funcionarios. Tampoco se incluyen a las entidades del sector público salvo a las empresas. Si se trata de un fraccionamiento puede ser concedido hasta por 36 meses. Si es un aplazamiento hasta por 6 meses. Si es una combinación de ambos se concede el fraccionamiento por 30 meses y el aplazamiento por 6 meses totalizando entre ambos 36 meses. La tasa que se otorga es del 40% de la tasa de interés moratorio. El aplazamiento aplica un interés al rebatir diario muy interesante porque el modelo que se ha escogido es precisamente el modelo de determinación de los intereses francés que significa de manera semejante a como se practica en las instituciones bancarias y financieras que en la medida en la que vayamos pagando cuotas que son todas iguales vayamos pagando cuotas al principio vamos agotando fundamentalmente intereses y solo al final vamos reservando el capital de esta suerte si alguien quiere hacer un prepago sobre la base del pago de cuotas si alguien quiere hacer un pago de cuotas adelantado lo que estará pagando en principio serán generalmente intereses y los intereses que haya que recalcularse siempre se estarán fundando en una parte del capital que todavía subsiste. El reglamento normalmente el plazo en sí en agosto el reglamento publicado hace un par de días a través del decreto supremo 155 del 2020 ha ampliado el plazo para el acogimiento hasta el 30 de septiembre de este año. Esas son grosso modo entre algunas otras las disposiciones que han estado destinadas a la contención de la situación de crisis que debemos enfrentar y hay algunas otras disposiciones que tienen un objetivo diferente son las disposiciones de reactivación sería una particular alegría apreciar que la resolución ministerial 178 de produce ha dispuesto el inicio gradual y progresivo de las actividades económicas de los conglomerados productivos y comerciales los ha autorizado a todos siempre que cumplan con registrar su programa de cumplimiento de reglas sanitarias no es verdad y siempre que que cumplan con esa obligación pueden iniciar sus actividades a puerta cerrada e iniciar unas ventas a puerta o unas ventas vía delivery sería una gran noticia excepto que no resulta aún de aplicación para los departamentos de Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Loreto Ucayali Ica y las provincias de Santa Hora Médica entonces tenemos una situación que enfrentar este carro que empieza a moverse este vehículo que empieza a desplazarse todavía no nos engancha y lo importante es que podamos engancharnos para poder insertarnos en esta salida de la crisis que nos proponemos sea pronta y sea eficaz hay disposiciones de reactivación hablaba al inicio de esta breve exposición sobre la necesidad de ejercer medidas de verdadera audacia y yo juzgo que a pesar de la crítica que se ha recibido en algunos casos ciertamente explotados por los medios de prensa que hoy buscan naturalmente algún perfil de la noticia lo importante es que con seguridad esta disposición ha insertado una liquidez impresionante en el mercado en una primera etapa el programa reactiva Perú colocó 24.000 de los 30.000 millones disponibles que es un gran porcentaje y se espera que se complete en colocar todo y luego se han destinado 30.000 millones adicionales un total de 60.000 millones que es equivalente al 8% del PBI el día de hoy se ha reportado este segundo lote los 30.000 millones con un máximo de 10 millones y tal los otros 30.000 millones están dedicados fundamentalmente a la pequeña y microempresa el reporte al día de hoy a la mañana de hoy indica que las cooperativas se ha incrementado en 7 y 11% la concesión y el otorgamiento de créditos que en los meses anteriores tenía reportes negativos hay un flujo de liquidez hacia el mercado que debe destinarse hacia una actividad productiva que todos necesitamos precisamente para salir de la crisis seguramente tenemos que ser conscientes de que nuestra mayor necesidad es poder ejercer las actividades económicas en situaciones de promoción de nuestra actividad y no de presión permanente sobre la misma solo en Lima metropolitana la población ocupada ha disminuido en 47,6% supone con frialdad 2,3 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo entre marzo y mayo de este año el empleo adecuado ha caído en 54% y ahora solo 1,4 millones de personas trabajan en el sector formal hay que recuperar 4 millones de empleos aproximadamente a la salida de esta crisis como las personas que están en situación de desempleo en el Perú buscan la manera de reactivarse de reinsertarse en el mercado es probable que si se genera una situación de autoempleo tengamos una informalidad creciente que baja la presión tributaria que no contribuye así que este es el momento para pensar en las empresas como el verdadero motor de salida de esta situación de crisis el empleo adecuado la promoción de la actividad empresarial deberían ser las principales preocupaciones a partir de estos momentos para sacarnos del hoyo en el que hemos Estados Unidos era a pesar de las dificultades sigue siendo esta disposición una visión esperanzada de las cosas y una expresión de deseos porque todo nos vaya bien muchas gracias seguimos con Felipe las gracias para ti Mariano y un saludo para todos los participantes que se han enlazado con un número importante a este webinar lo cual nos motiva mucho a seguir organizando estas conferencias que son del día a día de mucho interés para todos nuestros clientes y para todos los empresarios interesados en conocer la situación legal por la que estamos atravesando la verdad Mariano es que cuando exponías yo mismo tenía varias interrogantes esperemos que al final de la conferencia si tenemos tiempo podamos hacer algunas preguntas y si no evidentemente vamos a estar tanto los panelistas llanos a poder absorberlas a todos los participantes y precisamente un tema muy interesante y muy apremiante en estos días es el ámbito laboral en las empresas entonces luego de haber escuchado y gracias Mariano por la exposición vamos a darle el pase a Juan Domingo Juan Domingo Vega nuestro abogado socio y jefe del área laboral de la sede Trujillo y Chiclayo tiene a su cargo la próxima exposición adelante Juan Domingo gracias Felipe buenas tardes con todos un gusto estar esta tarde con usted para poder compartir algunos conocimientos sobre el tema que hemos escogido el tema que vamos a ver el día de hoy es la verificación del cumplimiento de implementación del plan de vigilancia prevención y control del COVID-19 conocido de manera más sencilla como el plan COVID de qué manera ZUNAFIL que es entidad administrativa que se encarga de verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo va a realizar el control y verificación del plan COVID como antecedente podríamos decir que el plan COVID nace de una norma administrativa del MINSA la resolución ministerial 239 2020 MINSA que es de fines del mes de abril más o menos el 30 de abril esta norma es muy importante para todas aquellas empresas que iban a empezar a reactivarse a partir de esa fecha ya que justamente en paralelamente a la adacción de estas normas empezaron a dar ya las fases de reactivación de algunos sectores económicos pero no solamente para aquellas empresas que se iban a reactivar sino también era importante o es muy importante para aquellas empresas que venían o habían continuado trabajando por ser empresas de servicios esenciales catalogados así por las normas que establecieron el estado de emergencia y que estaban exceptuadas de la paralización y podían seguir trabajando ya que se estableció que estas normas que seguían elaborando debían adecuarse al plan COVID establecido en la resolución ministerial 239 y sus modificaciones de desarrollo es una norma un poco extensa en la cual se establecen algunos parámetros para catalogar sobre o darle una calificación a los diferentes puestos de trabajo que tiene en una empresa que van desde un riesgo bajo a un riesgo mediano riesgo alto riesgo muy alto esto en relación al riesgo de contagio es una norma que se da con la finalidad de prevenir y controlar el contagio del COVID-19 en las empresas que iban a reactivarse o que ya estaban activas que estaban trabajando para que una empresa se pueda reactivar debía necesariamente tener el plan COVID y este plan COVID debía respetar o tiene que respetar siete lineamientos básicos que se establecen en esta resolución 239 del 2020 no es la finalidad de esta de esta exposición el analizar cada uno de los lineamientos del 239 un tema que vimos ya en una exposición anterior y que en algún momento podríamos volver a tratarlo ya que sigue siendo de actualidad en este momento para todas las normas que se están activando entonces esta norma establecía los lineamientos básicos la pregunta es cómo Sunafil va a empezar a controlar o a verificar que las empresas que ya se activaron o aquellas que han seguido trabajando desde el inicio por ser de servicios esenciales están cumpliendo con este plan COVID que debería haber sido registrado y que debería estar además implementado implementado Sunafil ha emitido una resolución de superintendencia que es la resolución número la resolución número 289 perdón 089 2020 Sunafil mediante esta resolución de superintendencia Sunafil aprueba un protocolo el protocolo número 005 2020 Sunafil que es el protocolo que establece regula al interno de Sunafil el ejercicio de la inspección de trabajo dentro del marco declaratoria de emergencia sanitaria es decir durante este estado de emergencia este protocolo de Sunafil nos da muchas luces de cuál es el trabajo que están haciendo los inspectores de Sunafil ahora algo que muchos clientes me han preguntado y tenían temores por ejemplo qué pasa si no tenemos o no todo el plan COVID implementado qué pasa si es que aún no he registrado mi plan COVID crisis COVID qué pasa si tengo un infectado de COVID se reporta me va Sunafil va a llegar a verme me va a inspeccionar va a llegar a mi establecimiento para verificar si estoy cumpliendo con todo bueno este protocolo nos da algunas luces sobre esas preguntas porque en primer término al igual que todos nosotros y al igual que los trabajadores de todas las empresas también los inspectores de trabajo están de alguna manera podríamos decirle así asustados por la situación y por el riesgo del contagio entonces no es que los inspectores de trabajo estén trabajando a 100% actualmente no es que vayan a llegar a nuestro establecimiento de pronto como lo hacían antes de este estado de emergencia que en cualquier momento llegaban y ellos tocaban la puerta y si no le habíamos ponían multas muy altas y entraban y podían hablar con cualquier trabajador y preguntarle entonces partimos por ahí este protocolo establece que los inspectores de Sumafil van en un inicio a realizar le llaman así actuaciones previas en la cual no van a ir a los locales o a los establecimientos lo primero que van a hacer es mandar requerimientos de información mandar cuestionarios para saber cómo están implementando el plan COVID si es que ven que por ahí está fallando la empresa le pedirán ya le harán un plazo de 10 días dependiendo si es una empresa grande o de 5 días si es una microempresa para que acredite el cumplimiento de algunos del plan COVID o le van a dar también la posibilidad de subsanar algunas cuestiones que sean subsanales es decir la primera premisa es que Sumafil no está siendo 100% rígida con este tema empezando por el tema de que por la falta de presencia es decir no están ellos presencialmente en la empresa que era lo que más daba temor a los empleadores en la etapa anterior lo van a hacer de manera virtual esto no implica que si ellos observan que exista una situación de mucho riesgo que por ejemplo verifican que una actividad que no está autorizada está funcionando o están obligando a trabajadores a ir a una actividad no autorizada que no tienen plan COVID entonces no implica que ellos sí pueden coordinar con las autoridades de salud con la policía y disponer una clausura inmediata de un establecimiento o una actividad lo pueden hacer y pueden ir está regulado así incluso las normas entonces este protocolo regula qué prioriza Sumafil actualmente por ejemplo del universo de funciones que tiene Sumafil y de derechos que verifica ha hecho una lista de 10 o 12 temas que ellos priorizan en esta etapa de emergencia es decir no están viendo todo solamente están priorizando algunos temas entre los cuales están justamente los temas relacionados con el COVID como la suspensión perfecta como el plan COVID que estamos conversando el día de hoy y en esta resolución en este protocolo 005-2020 tenemos un documento muy interesante que es el anexo 4 de esta resolución este anexo 4 contiene un cuestionario un cuestionario de 42 preguntas que ellos van a remitir en un inicio para que el empleador responda y este cuestionario nos va a servir muchísimo porque si nosotros ya nos adelantamos y cogemos este cuestionario y empezamos en nuestras empresas a verificar si estamos cumpliendo con cada una de estas preguntas luego no vamos a tener ninguna complicación con Sumafil porque en este cuestionario de alguna manera están es como un checklist en el cual están contenidos todos los alineamientos que para Sumafil son los más importantes de cumplir de la resolución 239 es decir cogemos este cuestionario y pregunta por pregunta empezamos a verificar el cumplimiento y si pasamos todo no vamos a tener ninguna complicación ningún problema ni ningún riesgo de multas por parte de Sumafil estas 42 preguntas del cuestionario nosotros hemos hecho un análisis por bloques y cómo se relacionan con cada uno de los lineamientos establecidos en el 239 por ejemplo en la diapositiva que acabo de consignar podemos ver que las preguntas del 1 al 6 de este cuestionario de Sumafil que permite hacer el checklist del cumplimiento del plan COVID se relacionan con justamente el tener el plan COVID y así podemos a manera de muestra ver que en estas preguntas regulan por ejemplo si el empleador ha aprobado e implementado el plan COVID fíjense que acá hay dos términos aprobado e implementado la aprobación del plan COVID hasta hace un par de semanas lo que debía hacerse era subir un PDF con el plan COVID a la página o el link del MINSA y con esto se tenía ya por presentado y aprobado era de aprobación automática no debíamos no se tenía que esperar una aprobación pero ya desde hace dos semanas ha variado y se ha establecido ahora que ya no se sube un PDF sino que existe un link del SISCOVID justamente de MINSA en el cual el empleador debe acceder y va a tener que completar y llenar 24 pantallas de información que prácticamente es el ingreso de información contenida en el plan COVID y además el verificar o el responder preguntas de verificación por ejemplo te pregunta ¿el plan COVID ha sido aprobado por el Comité de Seguridad del Trabajo? Ustedes van a poner que sí y le preguntarán en qué fecha fue aprobado y le van a pedir que suban a esa pantalla que suban copia o escaneada del acta de aprobación por el Comité de Seguridad y Seguridad del Trabajo es una manera que tiene el MINSA de verificar que se está cumpliendo con lo que está en el plan COVID entonces pasadas las 24 pantallas se suben información automáticamente le van a generar una constancia de haber aprobado ya el plan COVID y que ya la empresa tiene el plan COVID pero ahí no queda el tema porque el tema viene luego de la implementación por eso la pregunta que realiza acá en este cuestionario no solamente es ¿has aprobado el plan COVID sino también lo has implementado? Y el resto de preguntas vamos a ver cómo se relacionan también con el tema de la implementación bien entonces la pregunta 1 al 6 se refieren o se relacionan esencialmente con el plan COVID y con el contenido mínimo establecido para este plan COVID que lo encontramos en la resolución 239 de 2020 MINSA y sus modificatorias y también dependiendo de la actividad o del tipo de actividad que realiza la empresa tendremos que consultar las normas sectorial correspondientes ¿no? Por ejemplo si estamos dentro del sector minero existe una norma sectorial que complementa la 239 2020 MINSA para efectos del plan COVID y así en diferentes actividades hidrocarburos no sé actividades de comercio es decir cada una tiene una actividad perdón una norma sectorial específica las preguntas del cuestionario de Sunafir 7, 8, 9, 14, 15 y 16 se relacionan con la limpieza desinfección y lavado de manos si ustedes revisan para quienes no lo hayan hecho aún la resolución ministerial 239 2020 van a poder observar que en el lineamiento 1 y en el lineamiento 3 se regula de manera muy específica el tema de la limpieza y la desinfección todo esto nace porque el COVID es una enfermedad es un virus que se transmite justamente porque queda el virus o las moléculas del virus quedan adheridas a superficies entonces se requiere mucho de la desinfección de las superficies se exige limpieza y inspección especial y no solamente una vez sino diaria no solamente de las instalaciones sino también de las herramientas del mobiliario de cada empresa entonces las empresas deben tener protocolos y procedimientos muy claros de la manera en qué momento se va a hacer la desinfección y limpieza con qué periodicidad dentro del día lo mínimo es dice la norma una vez al día al inicio para que los trabajadores lleguen y encuentren ya el lugar debidamente limpio y desinfectado ahora esto es el cuestionario pero qué pasa si de pronto Sunafil recibió el cuestionario nos mandó el cuestionario lo llenamos pero decide muy bien acá tengo dudas voy a ir a verificar si realmente se está cumpliendo o por favor te requiere que envíes documentación que acredite el cumplimiento entonces todas las actividades que estén incluidas en el plan COVID para que sean debidamente acreditadas debe haber evidencia de ello entonces debe haber un registro diario donde se vaya controlando el cumplimiento de la limpieza y desinfección de esa manera también se podrá controlar que el personal que es responsable de realizar esa limpieza lo está haciendo y de manera correcta entonces el supervisor que está encargado en este tema tendrá que todos los días verificar que se está cumpliendo y haga un pequeño reporte y este reporte podrá servir de evidencia en caso de que tengamos algún problema o que Zunafil nos exija que nosotros podamos que debamos acreditar el cumplimiento de la implementación ahora no solamente es el tema de la desinfección sino también que se exige que la empresa implemente diferentes puntos para el lavado de manos o la desinfección con alcohol y gel y no solamente que implemente esos puntos en un lugar sino que establece una norma que debe haber uno a la entrada del local para que la gente cuando llega a la empresa se desinfecte y en diversos lugares de la empresa para que la gente pueda hacerlo a menudo durante el día y esto debe estar debidamente señalizado debe estar debidamente señalizado para que la gente sepa dónde pueda acudir a desinfectarse de qué manera nosotros podemos evidenciar el cumplimiento de estas exigencias en casos de una finospida tendríamos que tener croquis de dónde están los diversos lugares de repente fotos también de dónde están los diversos lugares ahora estos despachadores de gel deben ser adecuados la norma establece que de preferencia no deben tener que utilizarse las manos para poder echarse las manos el gel luego tenemos las preguntas que están relacionadas con la vigilancia de la salud de los trabajadores dentro del cuestionario unas preguntas 10 a 13 y de la 30 a la 42 están relacionadas con este con este tema están relacionadas con este lineamiento del 239 2020 MINSA que establece que entre otras cosas toda todo empleador debe contar con un profesional encargado de realizar el seguimiento y la vigilancia de los trabajadores realizando una serie de actividades que están detalladas en este reglamento como por ejemplo hacerlo llenar una espicha sintomatológica tomarle la temperatura establecer cuál es el protocolo a seguir en caso de que exista un sospechoso de COVID es decir si es que de pronto alguien llega con la temperatura alta y en la ficha sintomatológica nos dice que ha tenido uno o dos síntomas ¿qué debe hacerse? todo esto debe estar en el plan COVID y lo regula la 239 2020 en esos casos la empresa o el empleador entre otras cosas tendrá que aplicarle la prueba rápida o la molecular para descartar y tendrá que pasar probablemente consulta con el médico y si se llega a determinar que realmente es un caso sospechoso o un caso ya probado con una prueba rápida o molecular de COVID tendrá que cumplir con la cuarentena correspondiente son varias preguntas cerca de 16 o 17 preguntas que se relacionan con este tema y con todos los puntos que deben cumplirse respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores luego tenemos las preguntas 10 a 13 y 30 y 42 las cuales se relacionan con el trabajo de empleados que están dentro del grupo de riesgo están incluidos entre los factores de riesgo se establecen una serie de normas dentro del plan COVID justamente para proteger a estos puestos ¿no? ¿cómo es que si es que la empresa ha implementado la forma de proteger a aquellos trabajadores que están en grupo de riesgo en principio los trabajadores que están en grupo de riesgo no pueden retornar a laborar así lo establece la normatividad mientras dure el estado de emergencia sanitaria los trabajadores de grupo de riesgo deben hacer trabajo remoto si hay imposibilidad de que realicen trabajo remoto la norma dice que deben tener licencia con goce de haber entonces si es que nosotros contestamos en el cuestionario o en la lista que enviamos a Zonafil cuando nos verifiquen ellos verifican que hay trabajadores que están dentro del grupo de riesgo en principio ya estaríamos como un cumplimiento porque estaríamos haciendo laborar a personas que están dentro del grupo de riesgo sin embargo no hace mucho una dos o tres semanas salió una norma que establecía que los trabajadores que estaban dentro del grupo de riesgo podían eventualmente si ellos mismos lo solicitaban y pasaban un control médico y además firmaban una declaración jurada asumiendo responsabilidad podían trabajar de manera presencial para esos casos el plan COVID establece que en el caso de trabajadores de grupo de riesgo que acudan a trabajar presencialmente debe realizarse para ellos una capacitación especial para hacerles recordar el riesgo que están asumiendo y además si la actividad que realizaban implicaba un mayor riesgo de contagio tendrían que aplicarse o darle los CPPs adecuados o de repente hasta cambiarlo de actividad para evitar ese riesgo entonces el plan COVID también contempla todas estas situaciones y las preguntas 10 a 13 y 30 a 42 justamente se relacionan con el tema de trabajadores de riesgo finalmente las preguntas 21 a 29 se relacionan con los lineamientos 5 y 6 de la resolución ministerial 239 del 2020 que regulan la prevención colectiva y de protección personal es decir el 239 también establece una serie de normas que tienen que ver con la protección de todos los trabajadores que acuden como por ejemplo el que trabajen en ambientes debidamente ventilados que los lugares que ocupan estén debidamente separados con un distanciamiento social no menor de un metro entre cada espacio el uso obligatorio de la mascarilla que las reuniones o capacitaciones sean preferentemente virtuales que existan las debidas barreras físicas que existan lugares de desinfección el tema de la entrega de los EPPs que también es muy importante entonces de qué manera nosotros evidenciamos ante SUNAFIR que hemos implementado estos lineamientos tendremos que tener por ejemplo actas de entrega de EPPs o documentos que acrediten la entrega de EPPs croquis de los lugares que están ocupando los trabajadores dentro de la empresa donde se pueda apreciar el debido distanciamiento social entre ellos capacitaciones realizadas donde se evidencia que las reuniones y las capacitaciones se han realizado de manera virtual y si se han realizado de manera presencial que se han realizado por el debido distanciamiento por eso podríamos incluso tener fotos que lo evidencien hay que preocuparnos de todo ello porque debemos pensar que cada una de estas exigencias del plan COVID y del check list que Sunafil tiene eventualmente pueden los inspectores pedir que evidenciemos si nosotros ponemos si está cumplido o que está en proceso de implementación nos dirán a ver demuéstrenos que han cumplido o demuéstrenos que está en proceso de implementación por esa razón les repito es importante que cada uno de los puntos de estas preguntas cuando los respondamos a nuestras empresas pensemos de qué manera vamos a evidenciar el cumplimiento en casos Sunafil los pidas la última diapositiva que tenemos se refiere a las medidas de sensibilización para prevenir el contagio del COVID que es otro de los lineamientos del plan COVID y de la resolución de los TN9 tiene que ver con el lineamiento 4 y el plan COVID exige que se debe haber brindado la información sobre el coronavirus y medidas de protección laboral a todos los trabajadores exige que se debe exponer y explicar la importancia de la limpieza y de reportar la sintomatología a tiempo el uso de la mascarilla obligatoria todo esto debe haberse debe haber evidencia de la capacitación adecuada o de la información a través de carteles informativos en la empresa a través de mails que se les haya enviado informativos a todos los trabajadores entonces vuelvo a repetir hay que tener la evidencia de todas estas situaciones para terminar no basta con tomar este cuestionario este checklist llenarlo y decir bueno debo cumplir con todas estas preguntas o con todos estos puntos sino que además debemos nosotros pensar en cada uno de estos puntos que evidencia podemos tener en casos una fin nos exija acreditar que es cierto que estamos implementando si nosotros logramos contestar positivamente a todas estas preguntas y además tenemos la debida evidencia del cumplimiento y de la respuesta que estamos dando no deberíamos preocuparnos de que Sunafil vaya a imponernos alguna multa o vaya a encontrar una infracción en caso nos realice alguna verificación en la empresa muchas gracias las gracias para ti Juan Domingo felicitaciones por tu exposición muy clara muy importante quisiera invitar a todos los participantes a que puedan hacer sus preguntas relacionadas a las exposiciones a través del chat que aparece en pantalla y poder al final de la última que ahora sigue poder de acuerdo al tiempo que tengamos poder hacer algunas preguntas a nuestros panelistas ¿qué tal Ernesto? sigues tú con un tema novedoso interesante novedoso que es la firma digital ahora vemos que tenemos una serie de herramientas tecnológicas para poder interactuar comercialmente sin embargo el tema contractual siempre ha sido un asunto delicado porque viene a nuestra mente que se puedan hacer contratos fraudulentos o que se puedan falsificar documentos o llenar firmas que no son auténticas esto creo yo que es una es un temor generalizado en el mercado sin embargo dado los avances tecnológicos ahora ya va a ser posible entonces va a ser muy interesante que nos puedas contar de qué se trata la firma digital Neto y cuál es su importancia de cara al futuro adelante muchas gracias doctor Felipe muy buenas tardes con todos y efectivamente como usted lo indica a raíz de toda esta problemática de todo este aislamiento social es de que volteamos a ver qué alternativas tenemos para evitar el contacto presencial que de eso este el COVID nos ha nos ha hecho reaccionar para ver hasta qué punto es tan necesario el contacto presencial para la firma de todos nuestros actos jurídicos entonces vamos a comenzar vamos a hablar de la firma digital es un marco normativo si ustedes observan el marco normativo la ley 27.260 y su modificatoria 27.310 es la ley de firmas y certificados digitales ahora esta ley data del año 2000 o sea con este año ya tendríamos ya tendría 20 años esta ley de publicada su reglamento si es un poco será un poco después que es se da en el en el 2018 el reglamento de la ley de firmas certificados digitales ¿no? ¿qué autoridad administrativa qué autoridad es la competente para regular para implementar esta firma digital? este es el INDECOPI ¿no? a través de su de la comisión de normalización y fiscalización de barreras comerciales no arancelarias ¿no? este es entonces ¿cuál es la la autoridad administrativa competente? es el INDECOPI a través de la comisión antes indicada en esta comisión se carga de registrar a todas las las empresas que otorgan el servicio de certificación entonces si nosotros entramos a la página de INDECOPI podemos ver a qué certificadora nosotros podemos acudir para utilizar esta firma digital tanto la ley como el reglamento hace diferencia entre firma electrónica y firma digital la firma electrónica es aquella que una persona física verifica una acción o procedimiento mediante un medio electrónico dejando un registro de fecha y hora esto equivale a una firma manuscrita digitalizada ¿no? ahora esta firma electrónica se puede dar a través de hay tabletas de fidelidad ¿no? cuando uno va a la clínica te dicen acepta la receta y te pone una patallita y tú haces tu firma esa es una tableta de fidelidad también estas firmas electrónicas pueden ser el biométrico ¿no? que es a través de la huella digital o el biométrico ahora que hay a través de un reconocimiento facial ¿no? ¿cuál es el inconveniente de esta firma electrónica? es que no cuentan con las presunciones de validez y eficacia ahora tienen expresan voluntad entre las partes así es pero pueden ser repudiados ¿no? pueden ser repudiados ahora vamos a ver la firma digital la firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica basada en el uso de un par de clave único asociados una clave única y una clave privada todo esto se genera dentro del marco de la infraestructura oficial de la firma electrónica esta firma digital a diferencia de la firma electrónica no es una firma manuscrita que nosotros lo escaneamos y lo tenemos en la computadora para que cada vez que me llega un documento o contrato yo pego y pego el escáner y esa es mi firma digital no no es así la firma digital no es manuscrita la firma digital este este son códigos ¿no? son este como como se trata de un sistema este criptográfico este el mensaje lo convierte en números ¿no? esa es la firma digital y para que esto funcione este hay unas claves hay unas claves que si es que tú este vas a vas a certificar tu firma este te dan unas claves para poder hacer este cambio y este 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 cambio entre números y de acuerdo a la criptografía que les menciono ¿no? ahora uno por ejemplo mi empresa quiere certificar una firma tiene que acercarse a una certificadora ¿no? estas certificadoras están registradas como le indiqué anteriormente en en un registro oficial que esto lo maneja en el copy este y pasa por un proceso de certificación ¿no? este le registran pues su ven el ruben su dirigencia una serie de requisitos que estas certificadoras lo piden y ese entonces nuestra empresa pasaría por un proceso de certificación este proceso de certificación tiene como este si si mi empresa pasa este proceso de certificación a mi me dan un certificado digital donde se acredita de que efectivamente tenemos un mi firma está digitalizada este certificado digital también este contiene la clave pública por la cual voy a poder este que otras personas conozcan de que ellos pueden contratar conmigo de acuerdo a la firma digital la acreditación acto por el cual la autoridad administrativa competente previo cumplimiento de los requisitos exigidos de la ley y su reglamento faculta a las entidades solicitantes a prestar los servicios solicitados esto es la certificación este digital efectivamente este la autoridad administrativa competente como hace el INDECOPI este certifica ¿no? certifica este a estas certificadoras para que puedan otorgar esos servicios ¿no? tienen que este tienen que cumplir con lo que indica el reglamento con lo que indica la ley de firmas digitales ¿no? y faculta a estas entidades a prestar estos servicios solicitados el valor ¿cuál es el valor de la firma digital? ¿no? ¿en qué beneficia a mi empresa tener una firma digital? haberme certificado contar con mi certificado este con mi acreditación ¿no? el valor de la firma digital es exactamente a una este al valor de la firma manuscrita todos los documentos firmados digitalmente deben ser tienen que ser admitidos por las entidades ya sean públicas o privadas ¿no? para que esta firma digital tenga este valor para que la firma digital tenga este valor este el software ¿no? el software que emite la firma digital y el del y el de la otra parte debe ser acreditado y debidamente registrado en Tindecopy ¿no? entonces este este software que en que que se basa esta que recibe todos estos datos para que me den la firma para que obtenga yo la firma digital todos estos tienen que estar acreditados y debidamente registrados de eso se encarga la la certificadora que yo voy a yo solicito los servicios de esta certificadora para mi acreditación y esta certificadora como le digo el software que manejan tienen que estar acreditados y debidamente registrados en Tindecopy ¿cuáles son las ventajas de la firma digital? pues definitivamente es ya no hay traslado de personas no hay por lo tanto te ahorras tiempo este la firma digital te toma tan solo unos minutos ¿no? el ahorro de espacio pues todo el archivo ya no no es físico entonces sencillamente es son son archivos digitales ¿no? es hay un ahorro de espacio también se contribuye al medio ambiente ¿no? no hay impresiones de escáner se reducen costos no hay impresiones este se eliminan las impresiones este no se utiliza papel este y no hay traslado este presencial ¿no? no hay traslado presencial ¿y cuáles y las ventajas que tiene la firma digital? ¿no? las ventajas tenemos la autenticidad el no repudio y la integridad la autenticidad porque garantiza la validez y la identidad de la persona que firma un documento ¿no? a través de su clave de su clave privada pues nadie más tiene esta clave más tan solo el titular de esta de esta firma digital ¿no? no se puede repudiar no hay repudio ¿no? ¿por qué? porque esta firma digital evita el repudio se desconoce la otra parte no puede desconocer su firma digital ¿por qué? porque como se trata como esta firma digital maneja claves el único que sabe esa clave es el titular por lo tanto no se puede no se puede repudiar no se puede negar la firma digital y la integridad hablamos de integridad porque este no se puede alterar los los documentos firmados mediante la firma digital ¿no? no se puede alterar este no se puede modificar este pues la tecnología se aplica la tecnología existente hoy en día para para dar seguridad a toda esta esta digitalización que en la actualidad estamos viviendo ¿no? bueno eso es lo que he querido es tratar de dar a conocer dar comenzar a a ver hasta qué punto comenzamos a a trabajar con esta firma digital si bien es cierto tenemos que pasar por un proceso de certificación de autenticación etcétera pero a las finales este vamos a tener que hacerlo cada vez se tiene que utilizar un poco más la firma digital este por toda la situación actual que estamos pasando ¿no? espero les haya servido la presente exposición muchas gracias doctor Felipe las gracias las gracias para ti Neto es muy cierto lo que has mencionado que queramos o no la coyuntura y los tiempos nos están empujando a que la firma digital y el comercio electrónico contractual sea una realidad así como muchas de las cosas que ahora no estábamos acostumbrados y que nos hemos visto obligados y que sabemos y que hemos comprobado que es posible igualmente para el tráfico comercial electrónico yo creo que va a ser una realidad muy pronto bien quisiera agradecerles a nuestros tres panelistas por sus exposiciones recordarles a los asistentes que esta ponencia está siendo grabada por lo que las personas que deseen obtener el link de la grabación deberán registrarse a través del chat consignando por favor sus nombres su email y la empresa en la cual labora y también su número de contacto para poder estar enlazados con ellos vamos a aprovechar que todavía tenemos unos minutos si me permiten para hacer algunas preguntas que han llegado a través del chat y comenzaremos con Mariano Mariano la primera pregunta es dice uno de los participantes con relación a los pagos a cuenta las modificaciones son permanentes adelante Mariano no las modificaciones no son permanentes de hecho son reglas transitorias aplicables únicamente a los meses de abril marzo perdón abril mayo junio y julio de este año y pues como se trata de una situación de crisis de lo que lo que se ha dispuesto es que en esos casos el mes de abril por ejemplo las obligaciones del mes de abril deben compararse con las obligaciones del mes de abril del año 2019 si no hubiera si no hubiera ingresos que comparar en abril del 2019 se busca el mayor ingreso mensual de todo el ejercicio 2019 si no hubiera en todo el ejercicio 2019 se busca el mayor ingreso entre los meses de enero y febrero de este año ¿qué hace la comparación? entonces y si luego de la comparación resulta que la pérdida o digamos que la diferencia es mayor al 30% la disminución es mayor al 30% se suspende si es que no hay no hay ingresos en todo el año 2019 ni siquiera en enero y febrero o sea en marzo recién iniciaba actividades entonces se determina el impuesto primero calculando conforme al artículo 85 y al resultante se le aplica una tasa según el factor que hemos hablado que era 0,5846 es el factor y según ellos se procede pero no no son unas modificaciones permanentes son aplicables únicamente a esos cuatro años en los que esperemos salir de la crisis la segunda pregunta Mariano es la siguiente las cobranzas coactivas de SUNAT están suspendidas o el procedimiento ya está activo nuevamente tanto para embargos como para levantamientos dice ha habido dos disposiciones normativas el decreto de urgencia 029 2020 y el 026 2020 que dispusieron la suspensión de los procedimientos y era aplicable también a los procedimientos tributarios esos procesos se establecieron plazos de suspensión esos plazos de suspensión fueron ampliados por un decreto supremo 087 y esa suspensión ha finalizado el 10 de junio de este año así que como ha finalizado el 10 de junio en puridad de conceptos diríase que se han reiniciado los plazos sin embargo en términos prácticos la administración tributaria aún no ha procedido a retomar estos procedimientos podría ocurrir que en los próximos días se disponga una nueva disposición de suspensión en vista que no disponen de capacidades materiales para ejercer de inmediato o podría digamos realizarse considerarse vencido el plazo así que quien tenga una solicitud sobre el particular alguna articulación podría ingresarla sería importante que la ingrese a través de la mesa de parte ejecutiva perfecto gracias Mariano la verdad que las preguntas en mayor número son en el aspecto laboral también así que vamos a pedirle por favor a Juan Domingo que pueda intentar absolver algunas dudas de los participantes con cargo a que como son muchas consultas podamos también luego de esta reunión seguir en contacto y poder explayarnos y extendernos un poco más la primera pregunta Juan Domingo es la siguiente ¿se puede empezar a trabajar aún cuando se están implementando las medidas o se debe esperar a tener la implementación completa? Me entiendo que se refiere la implementación de los protocolos COVID La norma establece que para iniciar las actividades se debe haber cumplido con registrar el plan COVID el plan COVID contiene ya todas las normas exigidas por el 239 del 2020 para que una empresa que ha sido autorizada iniciar sus actividades lo pueda hacer Obviamente este plan COVID no puede quedar en el papel es decir yo puedo haber hecho aprobar el plan COVID y empiezo a trabajar y no cumplo con ninguna de las normas ahí establecidas ni con las medidas de seguridad lo puedo hacer pero eso va a significar un riesgo muy alto para los trabajadores si es que alguno de esos trabajadores resulta infectado o contagiado por el virus en la empresa donde trabajo las consecuencias van a ser muy graves para la empresa y no solamente para la empresa sino para sus funcionarios para los gerentes directores porque incluso podrían llegar a tener hasta responsabilidad penal el tema no es sencillo es decir la norma exige tener el plan COVID y escribirlo ya lo tengo y empiezo a trabajar pero ese plan COVID debe ser implementado desde el primer día en que se empiece a trabajar correcto bueno y con eso has dado respuesta también a la a la pregunta que decía qué tipo de sanciones penales y multas en caso exista una falta o una comisión en alguno de los de los puntos del plan de seguridad COVID tenemos otra otra pregunta interesante Juan Domingo que es la siguiente dice la empresa cuenta con mil trabajadores y no cuenta con comité de seguridad ¿podrá operar? Bien si justamente había estado leyendo ya esa pregunta y le respondí algo a Carlos me parece que es quien ha preguntado ha hecho esa pregunta si una empresa de mil trabajadores no cuenta con un comité de seguridad de salud en el trabajo me da alguna un indicio de que tiene graves deficiencias en su sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo el no contar con un sistema de gestión y salud en el trabajo es una falta muy grave y si tiene mil trabajadores la multa es de 225 mil soles claro de pronto si tiene todo el sistema pero no pudo elegir al comité porque razón es X es decir acá se darían dos supuestos si el incumplimiento es solamente no tener el comité pero cuenta con todo el sistema y si va a una Zonafil puede acreditar que tiene su IP su plan de seguridad de salud en el trabajo tiene los croquis de zonas de peligro de identificación es decir tiene todo cumple con todo el sistema pero por alguna razón X no pudo elegir al comité de seguridad de salud en el trabajo la multa sería ya no por una falta muy grave sino solamente por una falta grave pero la falta grave también no es poco son 112 mil soles de multa ahora el problema es que si no tiene el comité de seguridad de salud en el trabajo ¿quién aprobaría el plan COVID? entonces lo que tendría que hacer primero para poder iniciar actividades esta empresa es regularizar la elección del comité de seguridad en el trabajo y acto seguido aprobar el plan COVID entonces si es que solamente le faltara eso si el problema es que no tiene todo el sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo lo que tendrá que hacer es empezar a trabajar de manera apresurada en por lo menos en tener un sistema de gestión básico elegir a su comité y poder aprobar el plan COVID de acuerdo gracias Juan Domingo hay una última pregunta para ti también este dice lo siguiente Juan Domingo los trabajadores que al término de la cuarentena prestaban servicios vía remota deben retornar automáticamente a sus puestos de trabajo o eso depende del empleador estamos cerca ya al término de la cuarentena Vizcarra ha anunciado que ya la cuarentena no se va a extender sin embargo bueno le llamamos cuarentena a lo que se refiere Vizcarra es al estado de emergencia en sí el estado de emergencia ya no se va a extender sin embargo el estado de emergencia sanitaria si continúa hasta el 7 de septiembre y la reactivación de actividades no va a ser inmediata es decir termina el estado de emergencia a fines de este mes no significa que a partir de julio todo va a empezar a la normalidad como antes sino que va a seguir todavía progresivamente autorizando esas actividades para que una empresa que no ha estado trabajando que lo ha estado haciendo de manera remota reinicie sus actividades va a tener que cumplir con el plan COVID es decir va a tener que registrar su plan COVID y va a tener que tenerlo ya aprobado para poder empezar a trabajar un ejemplo los colegios recién se ha dado la norma hace dos o tres días por el cual ya se estableció o se aprobó el protocolo para el reinicio de clases presenciales y también se está estableciendo las normas ya sectoriales para que los colegios puedan tener su plan COVID y hacerlo también aprobar en el MINSA entonces no es que sea decisión la empresa finalmente puede decidir si es que le va bien o el trabajo remoto y si lo puede hacer puede seguir trabajando de manera remota lo podría hacer pero ya tiene la posibilidad si es que se autoriza el inicio de actividad de hacerlo de manera presencial y para eso primero debe cumplir con el requisito de tener un plan COVID lo que está claro Juan Domingo es que hay muchos vacíos hay mucho mucho espacio para la interpretación por eso es que es muy importante mantener un contacto de consulta permanente ¿no es cierto? y para eso evidentemente tanto nosotros como nuestros demás compañeros en el estudio estamos completamente dispuestos a absorber las consultas de los empresarios de nuestros amigos de nuestros clientes en la oportunidad y en la cantidad que ellos requieran finalmente finalmente quisiera trasladarle una pregunta a Ernesto Rejas Neto dice lo siguiente Neto dice ¿cuál es el valor de la firma digital ya que no se puede tener acceso a la firma tradicional? no sé si entiendes bien la pregunta yo no la entiendo mucho pero a ver si la puedes interpretar tú claro pero a ver lo que pasa es que para que nuestra firma digital este tenga el mismo valor a la firma manuscrita ¿no? este tiene que el software que emite la firma digital y el de la otra parte debe estar acreditado y dominamente registrado ante Indecopy ¿no? o sea tiene que pasar por un proceso de certificación caso contrario como lo expliqué no no va a tener el valor de esta firma digital ¿no? correcto o sea tenemos todavía que afianzar la cultura de la firma digital o sea no basta simplemente con nuestro deseo sino que tenemos que seguir este valga el término un protocolo ¿no es cierto? ante esta autoridad reguladora para poder estar registrados ¿no? valga el término y que bueno y esto ya cuando se haga mucho más común me imagino que habrá un método menos protocolar pero mientras tanto tendríamos que estar suscritos a la entidad para que tenga para que tenga valor yo particularmente creo que hay muchísimo futuro con respecto a eso porque y en realidad con respecto a todo lo que podemos desarrollar jurídicamente todos los actos jurídicos que se pueden realizar vía electrónica porque si hacemos un repaso por las entidades reguladoras y públicas como por ejemplo registros públicos las municipalidades notarías el poder judicial fiscalía vemos que si es que estas entidades cumplen con esta con esta meta de poder digitalizar y poder tener una en todo lo que sea habrán habrán diligencias y habrán oportunidades en las cuales se tenga que contar con la presencia física pero la mayoría de ellas imaginémonos por ejemplo solamente en una cosa súper mecánica pero que retarda muchísimos los procesos judiciales que son las notificaciones solamente con eso nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo y así si hacemos un recorrido por las municipalidades por los mismos registros públicos yo creo que ese es el futuro digamos el futuro el tiempo cada vez es más apremiante y yo creo que este es un gran reto al cual los abogados como nosotros y por supuesto los empresarios que nos están escuchando deben de estar preparados yo quisiera agradecer a todos los asistentes tenemos un número muy importante de asistentes que demuestran el interés vamos a continuar con estas reuniones que el único propósito es tratar de apoyar con nuestra experiencia al empresariado norteño para que tenga una idea de lo que está pasando y por supuesto reiterar nuestra disposición para poder atenderlos ya en el canal directo en el momento que ustedes lo requieran muchísimas gracias a nuestras panelistas y a todos y muy buenas tardes vamos a ver